Si te preguntabas por qué Javier Hernández habla del gobierno mexicano, aquí te presentamos las razones. Te adelanto que para empezar, el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador retiró 35 millones de pesos a la selección mexicana. Te adelanto que uno de los clubes en los que jugaba Javier Echicharito Hernández, el Real Madrid, tuvo vínculos turbios con el gobierno de Javier Duarte, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, y ahora que se acabó, se acabó, pues ahora sí que la gallina de los huevos de oro en un gobierno mexicano que repartía dinero a diestra y siniestra, ahora sí el jugador rompe el silencio sobre la situación de nuestro país. Todos los detalles al respecto, aquí, en México, en marcha. Bienvenidos a México, en marcha. Mi nombre es Christopher Arroyo. Si no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo en este momento para que formes parte de esta gran familia y además de 100,000 suscriptores. Amigas y amigos, regresa Javier Hernández, el hijo pródigo, el hijo pródigo de las chivas rayadas del Guadalajara, del equipo de México, el que se dice que ha sacado la selección adelante y que se ha echado a México en los hombros. Pues ahora, habla de Andrés Manuel López Obrador. Si no identificaste el sarcasmo, pues te pido que lo hagas porque estaba hablando en sarcasmo porque Javier Hernández, para la selección, a pesar de que es el goleador, ha desaparecido en torneos importantes. Pero, pues esto no es un programa de fútbol. Vamos a hablar de que Javier Hernández salió a decir en un programa de Jorge Ramos, que ya mencionamos, que México va hacia atrás. Eso fue el primer acto. Segundo acto, vienen las reacciones de Carlos Albert y de José Ramón Fernández, periodistas internacionales, quienes salieron a la defensa de Andrés Manuel López Obrador. Tercer acto, y de lo que vamos a hablar el día de hoy. Javier Hernández regresa a los medios de comunicación y vuelve a atacar al gobierno de López Obrador en un programa de un youtuber famosísimo llamado El Escorpión Dorado, al cual le mando un saludo porque soy su fan. Y ahora resulta que Javier Hernández, pues se volvió un activista social. Después de hacer una investigación, pues nos dimos cuenta que, por supuesto, Javier Hernández es un servil, servil del sistema, es un servil de Televisa. Hemos visto en la investigación, la vamos a ver más adelante, como el gobierno de Enrique Peña Nieto y el gobierno de Felipe Calderón hicieron negocios millonarios con un equipo relacionado a Javier Hernández que se llama Real Madrid. Vimos como Javier Duarte, el que le inyectó mucho dinero a la campaña de Peña Nieto, fue también quien fue a promocionar el estado de Veracruz allá en Madrid, donde jugaba, ya saben quién, Javier Hernández. También vimos cómo Javier Hernández viajó a Suiza con Enrique Peña Nieto y cómo, pues ha trabajado de la mano, de la manita, con la gente de Televisa. Todos sabemos quién es Televisa, todos sabemos lo que le han hecho a nuestro país. Y ahora que, pues se han cancelado algunos contratos del gobierno federal, particularmente de publicidad oficial, entre otros contratos, porque Televisa tiene muchas empresas socias, por ejemplo, los del aeropuerto, en el lago, pues no están nada contentos. Por eso están haciendo lo que pueden para invitar a figuras públicas a retar y hablar más del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No lo digo yo, lo vamos a ver aquí, en esta investigación. Pues te invito a acompañarme. Primero que nada, pues vamos a ver qué fue lo que dijo exactamente Javier Hernández en el programa de El Escorpión Dorado. Dijo, nuestro país está pasando por una etapa muy cabrona. Indicó el también seleccionado nacional, que lleva 10 años fuera de México por su trayectoria en el fútbol en Europa y actualmente en Estados Unidos. Que en el fútbol se le aplaude lo que haya logrado y, pero se le invita a no venderse al sistema. Bueno, una atenta invitación a no ser un vendido. En una nueva conversación con el ahora periodista Jorge Ramos, el ex de Al Madrid y Manchester United, reiteró que el país va en retroceso por las privaciones de la vida de las mujeres que han aumentado desde que arrancó la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahí está, ya lo vimos en otro video. En dos videos ya abordamos este tema. Y luego donde le dice, última pregunta. ¿Cómo le está haciendo López Obrador? Pregunta Ramos a lo que Chicharito responde. Hay muchísimo más que puede hacer y yo creo que sí, puede, en vez de ir para adelante, vamos hacia atrás, dijo el Chicharito. Da mucha tristeza y frustración toda impunidad, todo lo que sucede. Cada vez que haya privaciones de vida de mujeres, de hombres y de pequeños desaparecidos, la verdad que da mucha tristeza, añadió. Es verdad, Javier Hernández, da mucha tristeza la situación que atraviesa el país. Da mucha tristeza que sucedan estos actos ruines, estos actos perversos. Pero da mucha tristeza también que se deje solo al presidente López Obrador. Da mucha tristeza que, mágicamente, como con una varita, de pasar a no decir nada, te conviertas en un activista. De tener el silencio, de permitir, mientras tú ganas un contrato millonario con la selección mexicana, mientras tú ganas un contrato con Televisa para hacer comerciales, mientras tú ganas un contrato con Bimbo, con distintas empresas internacionales, mientras tú hacías eso, guardabas silencio. ¿Por qué te convenía? Porque estabas del lado de Enrique Peña Nieto. Bueno, hoy, que se acabaron los contratos, empiezas a hablar. Ahí está la forma en que tu moral se ve distorsionada. Ahí está la forma en que tu lucha, o tu lucha falsa, porque nuestro país está mejor, pues se nota totalmente desorientada. Porque entonces no es una lucha, una persona que empieza a luchar desde un momento cumbre, desde un momento en que se cambia un gobierno, cuando estuviste sirviendo a otro, se vuelve automáticamente un payaso. Javier Hernández, yo te respeto por tu trayectoria futbolística, pero no te respeto, o más bien, has perdido mi respeto por estas declaraciones y por el silencio que guardaste en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y qué conveniente, qué conveniente que empiece a hablar ahora Javier Hernández porque Andrés Manuel López Obrador dejó a la selección mexicana sin 35 millones de pesos anuales porque retiró la publicidad pactada con Enrique Peña Nieto. 35 millones de pesos anuales que el gobierno federal le dijo a la selección a ver, pa' acá, vente, ¿dónde está ese dinero? Ya no te lo vamos a pagar. 35 millones de pesos que López Obrador dijo este dinero va para los mexicanos, este dinero va para jóvenes construyendo futuro, este dinero va para medicamentos, este dinero va para infraestructura y para la selección, amigos, se acabó. ¿Por qué creen que Javier Hernández salió a despotricar en contra de este México que va mal? Porque cuando había dinero para la selección todo era miel sobre hojuelas. Porque cuando había dinero para los jugadores va todo muy bien, señor presidente Peña Nieto. Porque cuando ganó el contrato millonario con el Real Madrid va todo muy bien, señor Felipe Caderón, todo muy bien, señor Peña. Cuando Chivas estuvo ofreciéndole contratos con empresas como Bimbo, sí, sí, todo va bien. Ahora que Bimbo rompe con Andrés Manuel López Obrador, ahora que López Obrador rompe con la selección mexicana, mágicamente nuestro país se convierte en un país horrible para estar. Eso según la lógica de Javier Hernández. Por cierto, ¿qué habrá hecho Javier Hernández con tanto dinero que le pagó la selección mexicana con dinero de los mexicanos? Aunque suena extraño, la gran pérdida de dinero que tuvo el Tri Gracias fue gracias a la marca México. Sí, el propio gobierno de México dejó de ser socio de la selección mexicana después de que desapareció el Consejo de Promoción Turística de México a petición del nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador tras argumentar que no cumplió con la capacitación de divisas por turismo. Pues esta fue una de las cosas por las que creemos que Javier Hernández se vendió a esta gente. Y ya te habíamos hablado de Carlos Albert, lo que le dijo, que hasta le llamó que era un tonto con palabras más suaves. Y ahora vemos cómo Peña Nieto, Fox y Calderón son señalados como benefactores del Club Real Madrid para este club el que jugara nada más y nada menos que Javier Hernández. Un total de 76 contratos que equivalen a más de 135.339 millones fueron otorgados durante los exenios de Fox, Calderón y Peña al Real Madrid según una investigación reciente de la revista Proceso. La publicación señaló que durante los últimos tres periodos del gobierno mexicano se benefició por medio de concesiones de obra pública al millonario Club de Fútbol Español, uno de los más poderosos a nivel mundial. Pues este club, el trabajo contó con la participación de la organización civil Tala Permex, Mexic, dedicada a la defensa de los derechos humanos y organizaciones españolas y europeas en pro de la justicia global. Pues bueno, aparecieron siete escuelas de fútbol, unas con las áreas, las áreas, perdón, con mayor marginación del país, obras de mercadotecnia, supuestamente disfrazadas de obras benéficas. Y ahí está Javier Hernández vistiendo la camiseta de los blancos del Real Madrid. Y también vemos cómo Javier Duarte, vamos a buscar Duarte, Real Madrid. Y vamos a ver cómo salen las noticias. Javier Duarte y su relación con el Real Madrid. Javier Duarte pagó por publicidad del Real Madrid y aparecen un sinfín de noticias sobre Javier Duarte y el Real Madrid. Así que también Chicharito Hernández cayó a causa de Javier Duarte, nunca señaló a su patrón y bueno, ahí están los resultados. Ahora resulta que él es el que todo lo sabe de la política mexicana. Llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todas, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Mi nombre es Christopher Arroyo y nos vemos hasta la próxima. Chicharito Hernández